Entonces creo que está bien Y además ahora que hay destructor Las secundarias le podría sacar rentabilidad Ahora sí Así que vamos a ver Mismo mapa Hay que recordárselo Y vamos a hacer exactamente el mismo camino Por aquí Y por aquí Por aquí volveremos a girar Y giraremos y tenemos todo el rato Vale, vamos a cargar explosivas Ahora Damos muchas gracias por esta Tú quédate ahí Y yo tengo que entrar Yo voy a entrar detrás del kitakaze y girar Vale, estoy spoteado Esperando la primera salva El destructor estará por aquí Ahí está ¿De verdad? De verdad De verdad La madre que te parió ¡Vamos! ¡Vamos! Este quita que hace ¡Vamos! Tengo que ponerme en maniobra de defensiva No, nada más centrarnos en el León Eh, joder, vaya tragedia, ¿no? Esto va a picar No ha sido tanto Vale, seguimos achicharrando Bien, bien ¡Vamos! Y ese es permanente ¡Vale! ¡Vamos! Vamos, acelera, acelera, acelera. A ver, ¿dónde está el Leon? Tengo que entrar en la captura de ellos, ¿sí o sí? ¿no? ¿se lo haces? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por la bandera!